Hoy vamos a hacer un tutorial ombrenil y animal print. El ombrenil es el degradado. En este caso vamos a usar de animal print el leopardo. Necesitarás aceite de bebé y aplicadores o cotonetes. Barnices transparentes o barnices transparentes. Dos tonos diferentes del mismo color, uno muy fuerte y otro más clarito. Tenemos palillos y esencial para el ombrenil, la esponja. Yo usé pintura negra acrílica pero tú puedes usar tu barniz negro. No lo grabé pero tienes que poner una capa de brillo para protegerlo de tus uñas. Y ya después con el color más claro de los que hayas elegido, das una o dos capas dependiendo de cómo sea tu barniz. Ahora yo recorté la esponja ya que como verán vamos a usar muy poquito. Con el aceite y el cotonete vas a aplicarlo alrededor de todas tus uñas. Esto hará que no te manches mucho con el ombrenil. Te vas a manchar pero no tanto porque el ombrenil es muy muy sucio. Ahora en la esponja le vas a aplicar los dos colores que vayas a utilizar. Dos, tres, cuatro colores, los que tú quieras, es tu lección. Y los aplicarás a golpecitos en tu uña. Te hace horizontal, vertical, diagonal. En este caso lo hice horizontal. En la mano derecha el color más fuerte queda en la punta de la uña y el color más claro por la cutícula. Y en mi mano izquierda lo hice al revés. El color más fuerte queda en la cutícula y en la derecha queda el más claro. Recuerda hacerlo una o dos veces así que te quede como a ti te guste y que ya te agrada el color. Yo lo tuve que hacer dos, tres veces dependiendo el dedo porque mi color azul ya no pinta muy bien. El más fuerte. Y ya que lo tengas vamos a pasar a la parte un poco difícil. Como verás yo lo voy a empezar a hacer con la mano izquierda y no soy zurda. Así que coloco un dedo, el anular, encima del dedo que voy a estar pintando. Puede ser el dedo del medio o el anular para que tengas más precisión. Ahora vas a hacer pequeñas Cs o grandes Cs dependiendo como esté tu uña y tus gustos o paréntesis. Recuerda que no te debe de quedar perfecto y como en el video anterior es más o menos así. Como en el tutorial anterior. Haz manchas, Cs, Us, paréntesis. Todas, todas, todas las que quieras. Y ya al final le aplicas dos capas de barniz transparente. Dos o tres capas para que te dure más. Y en las puntas como ves en el video también agregas para que no se te vaya yendo el color desde la punta. Como siempre. Yo dejé una uña que se notara el ombrenil. Y es así como queda. Les dejo todas mis redes sociales abajo y si quieren algún tutorial me lo pueden pedir. Nos vemos en el siguiente video.